Acabo de salir de la reunión de ponentes en el Ministerio de Hacienda y con preocupación veo que este gobierno pretende atropellar este debate. Solo hasta hoy se conoce parcialmente el documento final de la reforma de la ponencia mayoritaria hecho y compilado por el Gobierno Nacional, que será firmado por algunos de los ponentes cercanos al gobierno y que solo hasta mañana conoceremos oficialmente. Y aún así pretenden, pasado mañana el jueves, votarlo por completo, sin escuchar a la comunidad, sin conocer el impacto, sin dar el debate público y sin siquiera discutir las proposiciones que nosotros hemos planteado para seguir moderando. Porque si bien hemos logrado moderar esta reforma, sigue siendo un golpe fulminante al crecimiento económico, aumentará la pobreza, aumentará el desempleo, golpea la clase media y los hogares de bajos ingresos, aumenta el costo de vida subiendo el precio de los alimentos y tiene un fatal impuesto a la vez. Por eso invito a que medios de comunicación, ciudadanos, opinadores, rápidamente le exijamos a este gobierno que se dé el debate necesario. No es posible que teniendo el tiempo suficiente hasta el diciembre 16, este gobierno pretenda en dos días aprobar un documento completamente nuevo que nadie conoce y que nadie ha discutido. Gracias por la reforma tributaria que le está causando tanto escosor y que amenaza con la paz de Colombia. Así tranquilamente, la reforma tributaria, ¿qué pasa con ella? Pues muy bien, ayer se conoció el texto final, es un texto que tiene cerca de 360 y tantas páginas, 367 páginas, que son la reforma tributaria, pero lo complejo del tema, doctor Fernando, es que ayer se conoce porque queda lista para el debate y pretenden darle primer debate y aprobación el día jueves, o sea, mañana, 6 de octubre, lo que es un despropósito porque a qué horas los congresistas de las comisiones económicas van a poder leer, quienes no son ponentes, obviamente, van a poder leer el texto y tomar de posición frente al nuevo texto, ¿a qué horas? Eso es una barbaridad, pero claro, pretenden hacerlo así, desde el Centro Democrático se ha dicho que esa es una idea para apropetrear la reforma, o sea, para aprobarla sin mayor debate y poder avanzar como lo pretende el gobierno del presidente Gustavo Petro. Varios temas salieron de esa reforma, pues el primero y el más notorio de ellos es que, de acuerdo con el articulado original, ahora se va a recaudar 22 billones de pesos, no los 25 billones largos que se pretendía inicialmente. Nos perdonaron tres billoncitos. Nos perdonaron tres billoncitos. Sobre otros temas, rápidamente hablo sobre el impuesto al carbono, uno de los más complicados que tiene que ver con los impuestos a las industrias extractivas, como el petróleo y el carbón. El ministro de Hacienda anunció que no se va a agravar las exportaciones de los commodities, pero que se reemplazará por una sobretasa de renta de 10% para las empresas petroleras y carboníferas en el primer año, que luego se va a reducir gradualmente, en el segundo va a ser del 7.5% y en el tercer año del 5%. Además, se mantiene la propuesta que estaba inicialmente en esa reforma de que las regalías no sean deducibles de la depuración del impuesto de renta. Respecto al impuesto al patrimonio, otro tema supremamente importante y que tuvieron que conciliar para poderlo introducir a la reforma está en que se acordó una tarifa del 0.5% para patrimonios mayores de 3.000 millones de pesos. Los que sean mayores de 5.000 millones tenerán una tarifa del 1%, los que superan los 10.000 millones de pesos del 1.5%. Día sin IVA, otro tema importante también. Recuerde usted que este gobierno inició campaña diciendo que no, que Día sin IVA no podía existir, que era un despropósito, que eso lo que hacía era afectar la balanza colombiana, que eso no podía ser, y decidieron que lo eliminaban. Hasta ahí teníamos noticia. Luego se inventaron que podía haber Día sin IVA, 3 Días sin IVA, pero que no, que eran dos, bueno, dos días sin IVA para el próximo año, donde solamente se compraran productos colombianos. Tremendo dilema porque la gente dice, para comprar una mochila guayú o una maca arahuaca no necesita uno Día sin IVA, se compran, porque están solamente circunscritos a productos colombianos. El caso es que en el nuevo texto se eliminan los días sin IVA y queda como inicialmente ellos habían dicho. Entonces, va para allá. Cárcel para evasores, otro tema. Luego de algunas discusiones, la propuesta de definir penas de cárcel tampoco quedó incluida en la ponencia que se va a presentar mañana o esta tarde. No sabemos todavía si ahora en la tarde la presenten o deciden presentarla mañana. Seguramente hoy en la tarde lo hagan. Ganancias ocasionales, también hay sobre eso. Recordemos que el ministro de Hacienda proponía que las ganancias ocasionales también se trataran como ingresos ordinarios, pero luego reconoció que este es el único ingreso que no es igual al resto. Por eso modificó la propuesta para que se mantenga su cédula independiente y en cambio tenga una tarifa única del 15 por ciento para el caso de herencias, donaciones y enajenaciones de activos que pagan actualmente una tarifa del 10 y del 35 por ciento para rifas y loterías que paga el 20 por ciento en la actualidad. Alimentos ultraprocesados, otro de los grandes temas que sigue siendo polémico. Dijo el ministro José Antonio Campo que se depuró la lista de los alimentos que van a quedar grabados en la reforma y agregó que los pequeños productores como las panaderías o las tiendas pequeñas estarán exentas de pagar el gravamen. Sí, pero esas tiendas le compran a alguien obviamente y lo pagarán igual. Sobre bebidas azucaradas también hubo otro largo debate y es que el ministro de Hacienda ha dicho que va a permitirse por un par de años y de manera transitoria un porcentaje más alto de endulzante mientras se aplican nuevas tarifas. Vamos a ver cómo van a debatir el tema. No está sencillo porque hay mucha oposición al tema de alimentos, el tema de bebidas. Sobre el sistema financiero también hubo una modificación. La modificación contempla dejar de manera permanente una sobretasa del 3% a las instituciones financieras y en el tema de hidroeléctricas se incluye una sobretasa del 3% a las hidroeléctricas. También se dice el servicio de transporte de valores va a cambiar su tratamiento de excluido agravado para simplificar el tratamiento tributario para ese sector. Estas son, doctor Fernando, en suma, las principales modificaciones que se dejan ver en el nuevo texto de reforma tributaria. ¿De 365 páginas o artículos? Páginas. Ya le digo exactamente cuántos artículos tiene el nuevo texto que es descomunal, sencillamente. Que no sé a qué hora lo van a leer, ¿no? No, pero imagínese, 365 páginas de semejante literatura. La literatura de Ocampo. Hágame el favor. Lo que será aquello. Bueno, ¿cuántos artículos tendrá la reforma tributaria? 364 páginas y ya le digo cuántos artículos. Aquí lo estoy recuperando porque la tenía aquí a la mano y se me había refundido. Ya aquí tenía solamente mi análisis. El caso, doctor Fernando, es que siguen diciendo que, ojo, que no vamos a terminar tramitando una reforma tributaria de un día para otro, como lo pretende el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ese es el mayor de los temores que tienen en estos momentos los congresistas que ya han dicho no le vamos a terminar a eso de esa manera. Eso no es posible. Vamos a ver qué pasa hoy. Si la presentan esta tarde y la empiezan a tramitar o si la presentan mañana y empieza su trámite con la advertencia de que no están dispuestos a aprobarla de un día para otro, como lo pretende el gobierno del doctor Gustavo Petro, que ha sido clarísimo en cuanto a la mensaje de urgencia que tiene la reforma. No cae bien eso. Y yo no les veo tampoco las aplanadoras. Vamos a ver. No lo siento. No siento las aplanadoras que muchos han dicho tiene el gobierno en el Congreso de la República. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, queridos colegas, quiero genuinamente decirles que estoy preocupado porque este gobierno quiere atropellar los debates más importantes para los colombianos. Quiere comenzar atropellándonos con la reforma tributaria, que como bien saben varios de ustedes fue una de las causas principales para la movilización de hace unos días, que a pesar de los malos pronósticos de algunos gobernistas, fue todo un éxito. Una movilización ciudadana convocada por ciudadanos donde con gusto acompañé y apoyé. Quiero decirles que solo hasta hoy se conoce la ponencia mayoritaria, un documento elaborado por el gobierno que le están pidiendo a los ponentes que firmen. Una nueva reforma tributaria. Es un documento que básicamente tiene cambios sustanciales con la primera propuesta y que evidentemente amerita, necesita la misma discusión, la posibilidad de discutirlo de una manera en la que los colombianos, los medios de comunicación, los sectores productivos puedan profundizar en su estudio. He hecho una denuncia el día de hoy y es alertar que el gobierno nacional con las presidencias de la Comisión Tercera de Cámara y Senado pretenden aprobar en primer debate este jueves la reforma tributaria. Aquí son muchos los senadores que tienen preocupaciones y muchas las de los ciudadanos que hemos reflejado en este debate. Y si bien hemos logrado moderar la reforma tributaria, porque hemos logrado aliviar algunas de las cargas, la reforma sigue teniendo una carga fulminante para el crecimiento económico. Es decir, la reforma tributaria de Gustavo Petro va a aumentar el desempleo y la pobreza. Quiero decirle al estimado colega que se equivoca de cabo a rabo. No ha habido una reforma tributaria que haya tenido tantas audiencias públicas como la que estamos tramitando en este momento. Gracias por reconocer el trabajo que hemos hecho para mejorar, o yo diría para moderar una reforma tributaria que sin duda va a acabar con la inversión en Colombia. Así lo hemos hecho desde la oposición. Yo no estoy desvirtuando lo que se ha hecho, estoy planteando que se requiere más tiempo para este proyecto. Es más, usted y yo firmamos una proposición para hacer una audiencia pública a un sector que aquí no se ha escuchado, senador David Luna. Firmamos varios aquí una proposición para escuchar al sector del emprendimiento en la reforma tributaria, emprendimiento de alto impacto que se va a ver afectado. Y no puede ser que primero se vote y después se escuche a la gente. Por eso yo invito a los colegas a que aprobemos esa proposición, hagamos la audiencia pública, demos el debate, demos la posibilidad de discutirlo y solo hasta ese momento. Ustedes tienen las mayorías, impónganlas, pero háganlo de una manera democrática.